Una película que hace cabrear igual a los incels como a los Little Monsters, algo debe de tener. Aunque no seré yo el que se lo valore. Hola, ¿qué tal? Soy Venefimula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de Requiem Folly Adieu, la esperadísima secuela de Joker, ese gran éxito inesperado con el personaje de Batman sin Batman, que en 2019 reventó la taquilla y tuvo éxito de crítica, incluso de premios y de público. Una de esas películas que aparecen de vez en cuando y hacen historia, al menos para el recuerdo de la gente. Pues bien, esta secuela, después de cinco años y de una pandemia por en medio y muchas vueltas, ha llegado a nuestras pantallas para decepcionarnos como pocas películas han hecho en los últimos tiempos. Que nos haya decepcionado de esta manera no es tanto por lo mala que es, que para mí sí que lo es, pero quizás no es tan mala como muchas otras películas malas que se estrenan hoy en día, sino más bien por la diferencia entre las expectativas y el resultado, o también por la comparación entre lo buena que fue la primera y lo flojita que es esta. He leído por ahí que Todd Phillips no quería hacerla, que Joaquin Phoenix no quería hacerla, y que de alguna manera estaban obligados contractualmente a entrar en esta secuela. No sé hasta qué punto esto es estrictamente así, o cuáles son los matices de todo esto, pero el caso es que cuando tú ves la película sí que te das cuenta que narrativamente hay un poco de pereza. Un poco de pereza y al mismo tiempo un no saber qué es lo que se quiere contar, con lo cual se toman una serie de decisiones un poco arbitrarias, haciendo que todo sea un poco pointless. No se sabe muy bien por qué existe esta película, el caso es que existe probablemente por el dinero, pero a nivel artístico se nos propone esto como se nos podría proponer cualquier otra cosa. Es el trabajo de un estudiante que tiene que hacer los deberes, que no quiere hacerlos, y al final nos presenta una reacción contándonos lo primero que le pasa por la cabeza. El caso es que su absoluta falta de rumbo te hace tener dudas sobre la original, que en mi opinión era impecable, pero claro, si se tenía muy claro de lo que hablaba la primera, ¿cómo es que no se ha sabido mantener en esta? A no ser que se haya optado por simplemente hacer una película del Joker o con el Joker como centro de la historia e imitando a uno de tus directores favoritos como es Scorsese, intentando hacer una mezcla entre Taxi Driver y El rey de la comedia. Puede ser que a partir de esa mezcla te salga una crítica del sistema ultraliberal que en realidad tú no estás acabando de reconocer porque estás demasiado pendiente de lo formal. Cuando se trata de darle continuidad a eso y no tienes unos referentes en los que sostenerte y de repente tienes a Lady Gaga, que por cierto está fantástica pero súper desaprovechada, y a partir de ella se te ocurre hacer unos números musicales que tienen una cierta desgracia pero también son totalmente prescindibles. Entonces lo que ocurre es que la historia se sostiene en lugares diferentes y se difumina la contundencia de la crítica social que aparentemente hacía la primera entrega. Me da mucha pena que esa mirada implacable sobre el sistema árabe pase ser una mirada más difuminada sobre la culpa del individuo, manteniendo además su equipo original, una fotografía y una factura bastante buenas. Un Joaquín Fénix que a pesar de todo sigue siendo un buen actor y sigue siendo una buena interpretación. Pero una película de este tipo no se puede permitir ser aburrida, no se puede permitir estar más tiempo en la disgresión que en la historia y tratar de mezclar el musical, la película de juicios y los superhéroes en una coctelera en la que esta vez la combinación no funciona. Y lo peor de todo es el final, en el que sí que veo una intención, aunque es un poco a la desesperada de darle un sentido a todo lo que nos ha estado proponiendo, pero precisamente esa precipitación me parece completamente equivocada. Más allá de la pequeña sorpresa que nos pueda producir, no puedes corregir lo que nos ha contado esta película y la anterior para hacernos sentir que ha sido una pérdida de tiempo en pos de una especie de broche o un cierre en el que queda claro que no quieres ir más allá con esta historia o con este personaje, pero que en el fondo lo está tirando todo un poco a la basura, como que nos estaban contando una cosa, pero en realidad te dicen que te estaban contando otra, que en mi opinión tiene mucho menos valor. Le voy a dar un 4 a esta película, de verdad que me duele en el corazón. No ha sido una sorpresa para mí porque ya había leído muchos comentarios negativos, así que iba bastante mentalizado, pero desgraciadamente se han confirmado mis sospechas. Creo que es una película que los cinéfilos recordaremos como la secuela de una película que ha sido importante para un momento en concreto de la historia del cine popular. Sin embargo, se va a difuminar con el tiempo y no creo que empequeñezca a la primera que va a seguir teniendo su valor si la recordamos como película aislada. Eso es lo que tienen bueno las secuelas, que cuando no nos importan podemos obviarlas.